¿Qué tal? Sí, que nada. Te veo si podés presentarte diciendo, bueno, estoy mirándome a mí. Te miro vos. En Pura Fruta hacemos jugo 100% exprimido de frutas y prácticamente también verduras. 100% de la fruta, sin nada más. Buscamos hacer productos que sean totalmente honestos y reales, sin ningún tipo de agregado de nada. Vendemos en todas las grandes cadenas, básicamente. Nos falta día, pero vendemos en Jumbo, Discoea, Cotto, La Anónima, Pharmacity, Carrefour, Cooperativa Obrera, Libertad. Bueno, cuando arranqué yo, estaba yo solo acá. Martín estaba en Neuquén, teníamos la planta. La planta más o menos es la misma estructura que tenemos hoy. No hay mucha más gente. Entre 5 y 10 personas, dependiendo del momento del año. Y acá empecé yo solo y después fue creciendo el equipo. Antes teníamos tercerizado la parte de marketing y ahora tenemos un equipo in-house de marketing con diseñadores, creadores de contenido. Todo lo que tiene que ver con trade marketing lo hacemos nosotros. Que para nosotros es clave porque marketing es muy importante. Y después, bueno, toda la parte administrativo comercial de la empresa creció. Que al principio lo hacía todo yo, pero ahora hay 4 vendedores que venden directo a comercios. Después hay 2 vendedores más que venden a distribuidores. Yo manejo más que nada la parte de supermercados. Y después tenemos un tesorero, tenemos una persona de cobranza, tenemos una persona que hace todos los remitos. Y bueno, después tenemos toda la parte logística. Martín y José se conocieron en Brasil. Yo soy amigo de José. Ellos arrancaron el proyecto, se juntaron entre ellos la inversión inicial. Y pusieron la planta y empezaron a producir en otro formato que no era Tetra. Y no estaban en los supermercados en ese momento. Y en ese momento yo tenía 21 cuando ellos arrancaron. Que inclusive los ayudé a ir a ver fábricas y todo acá en Buenos Aires. Y después, 2 años después, yo estaba trabajando en Coca-Cola ya hace 2 años y un poco más. Yo me ofrecieron venir a trabajar con ellos porque faltaba alguien en Buenos Aires que arranque la movida y que esté trabajando acá. Yo en ese momento estaba viendo qué hacía con mi vida profesional porque era meterme más adentro en la corpo o salir. Y ya había decidido salir con otro proyecto mío que tengo. Porque tengo varios emprendimientos que fui haciendo. Y les dije sí que me copaba mientras pudiera manejar todas las cosas que tenía. Estaba todo bien. Y que iba a participar si iba a ser un socio con ellos. Porque a mí no me interesaba seguir trabajando en relación de dependencias. Y ahí me asociaron y arranqué yo. Y cuando arranqué, Martín ya había hecho la planta. Teníamos el producto en otro formato que es Buying Box de 3 litros. Que es una caja con una bolsita y una canilla. Y era mucho menos masivo. No estábamos en ningún supermercado en ese momento. Y ahí arrancamos a producir en Tetra. Y ahí yo empecé a vender básicamente de lleno. Y a armar el plan de negocio para conseguir más inversión. Me resirvió todo lo que estudié porque... Creo que como que te ayuda a estructurar los problemas. Y pensar más analíticamente que quizás podés lanzarte a hacer... Ejecutar un proyecto y ejecutarlo y que arranque. Pero quizás para pensar más en grande y poder estructurar el equipo. Y estructurar el plan de negocios. Y estructurar la visión a mediano y largo plazo. No te sirve solamente con tener huevo e ir a ejecutar. Sino que tenés que saber sentarte y ponerte a ver un Excel. Y analizar un poco lo que está pasando. Para no ir completamente ciego para adelante. Y en eso, los dos títulos, los dos cursos. Las dos carreras que hice, digamos, son claves. Me desafiaron mucho a pensar. Y me informaron un montón de cómo pienso hoy. Que lo comparto mucho con mis colegas que son economistas. Y por ahí es diferente, como piensa un ingeniero industrial. Que Martín pone en mis socios ingenieros. Y él piensa distinto a mí. Y somos recomplementarios en eso. Desde siempre quise tener un proyecto propio. Desde que estaba en el colegio. Estaba metido en todas las movidas de hacer emprendimientos. Hice mis proyectos desde los 18 años. Después en la facultad también. Y después, inclusive, cuando estaba trabajando en relación de dependencia. Y mientras hacía la maestría, tenía diferentes proyectos. Empecé haciendo un proyecto de clases particulares online. Para juntar profesores y alumnos. Que nos fue bien. Juntamos como 800 profesores. Pero después no juntamos ningún alumno. Entonces, terminó como muriendo la página. Pero fue un muy buen aprendizaje. Después de eso, hicimos una página web tipo Mercado Libre. Para productores sustentables. De productos reciclados. Con un compañero de la maestría. Y salimos segundos del premio Jóvenes Emprendedores de Santander Río. Pero después no seguimos avanzando con ese proyecto. Por cosas de la vida. Porque cada uno estaba más metido en otras cosas. Y después hice un proyecto que es reciclado de botellas de vidrio. Que hacemos upcycling. Que básicamente cortamos las botellas de vidrio. Hacemos vasos y los vendemos. Pero con un foco sobre el diseño. Porque eso es algo bastante común. Pero no es tan común que se le ponga todo el enfoque. De hacer bien el marketing, el diseño. Tratar de contar la historia de los recicladores. Y creamos ese proyecto con el mismo compañero de la maestría. Y ese proyecto hoy lo encabeza mi hermana. Y sigue existiendo. Está vendiendo y está estable. Y bueno, después como pura fruta. Lo que está muy bueno es que nosotros los tres socios. Cliqueamos mucho en nuestra filosofía de vida. O sea, es definitivamente algo que te das cuenta que al final de todo la responsabilidad es tuya. ¿Entendés? Hay muchas cosas que entre Martín, José y yo la verdad que como que manejamos todo medio junto a las decisiones grandes. Después hay cosas más operativas que cada uno lo decide sin consultar con los otros. Pero en general es medio como que es compartido entre los tres ese rol. Ahora, en lo que es la operativa de la oficina en Buenos Aires, que es donde pasan muchas cosas, estoy yo. Donde es la producción está Martín. Y en marketing está más José. Pero con la gente contra la que trabajo yo es como que se fue desarrollando ese rol. Porque imagínate que cuando arrancamos éramos tres, cuatro personas. Y no es lo mismo que hoy que entra una persona nueva y hay toda una estructura ya armada. Como que ya se ve más solo el rol de por ahí el líder o el que toma las decisiones. Que antes no era tan así. Y como que lo fui aprendiendo con el tiempo. Y no me cuesta la verdad. Pero no me cuesta porque los otros empleados y las personas que trabajan ven que me rompo el otro trabajando. Entonces a mí me es fácil exigirle a los demás. O marcar cosas o lo que sea. Porque me siento legítimo en mi posición. Porque me ven que le pongo todo el huevo. Que tengo toda la pasión y que estoy todo el día metido ahí. Nadie me puede cuestionar eso. O sea, sí, esa es una muy buena pregunta. Y es como, si bien es una decisión que tomamos, es una decisión que todos los días la reafirmamos. Que es, ¿qué queremos ser como empresa? ¿Queremos ser una empresa grande o queremos ser una empresa chica? Y esa decisión es una decisión que creo que muchas empresas que hoy están creciendo y se están volviendo conocidas, la tomaron. Y después hay otras empresas que se quedan más chicas y que están cómodas así y que está perfecto. Nosotros decidimos que queríamos ser una empresa grande. Entonces nos enfocamos en eso. Nos enfocamos en queremos estar en todos los canales. Queremos juntar inversión. Queremos crecer. Queremos que el equipo sea más grande. Porque perfectamente podríamos haber dicho, queremos ser un producto boutique, queremos ser premium de nicho, tener un margen gigante sobre un producto muy bueno y que no llegue a tanta gente. Y por ahí que la empresa no sea tan grande, pero que sea más fácilmente manejable entre nosotros. Y entre los tres decimos que no, que queríamos ir a ser una empresa grande. Y que cuando pienses en productos saludables en Argentina y en la región, porque estamos exportando también de acá a 5 o 10 años, ya seamos un nombre más relevante. Y yo te digo, por lo que era Pura Fruta hace tres años y lo que es hoy, estamos súper encaminados. O sea, hace tres años Pura Fruta no estaba en ningún supermercado y teníamos un distribuidor. Bueno, hoy te diría que casi cualquier dietética que vayas, vamos a estar. Muchos almacenes también y casi todos los supermercados grandes estamos. Y esa es una decisión difícil porque es una decisión que tenés que pensar y todos los días seguir repensando y reafirmando todas las decisiones que vas tomando en pos de ese objetivo que tenés. ¡Gracias!